Una ciudadana huaymense recibió una llamada telefónica donde le exigían, de parte del alcalde Lorenzo de Cimadorac, una suma de dinero para brindarle protección, ya que el ayuntamiento no contaba con recursos económicos. Le dijeron que de no hacerlo, le iría mal. El municipio rechaza y reprueba tal acto. Aseveró que la afectada decidió interponer la queja en atención ciudadana, por lo que ahora el alcalde interpondrá la denuncia ante la PGR, ya que se utilizó su nombre para tratar de extorsionar. Por la situación de la extorsión, porque va a mi nombre de por medio, va a una institución. Mencionan al presidente municipal, en este caso, que por no haber recursos para poder solventar a estos malvivientes que se encuentran supuestamente operando aquí en el municipio, pues nosotros tendremos que buscar la manera de cómo obtener esos recursos. Para que se calmen, se estén en paz y garantizar esa seguridad a la que se refieren, porque no es más que el dichoso piso, como comúnmente se le dice, el que supuestamente le querían cobrar a esta persona y que no al lugar. Aquí la denuncia va en el sentido estricto que hay un número telefónico que están brindando, que el identificador de llamadas tiene grabado y que no lo entregaron, bien, y porque si nos quedamos callados, pues imagínate dónde va a ir para esto. El alcalde exhortó a los ciudadanos a no contestar llamadas de números telefónicos que no conocen, ya que pueden ser presa de extorsiones. Si no conoces ese número telefónico, qué necesidad de arriesgarte a tomar una llamada y es desagradable. Como lo platiqué hace un momento, a mí me ocurrió, es muy desagradable, ¿qué hice? Colgué y me volví a recordar. Yo no acostumbro a responder números que no conozco, algo me hizo contestar en ese momento, pero bien, me deja la moraleja de no volverlo a hacer y creo que a cada una de las personas cuando les ocurra, simple y sencillamente rechace la llamada. Decima Dorak, aseguró que en lo que va de su administración, solo se han presentado dos casos de extorsión, mismos que por fortuna no tuvieron éxito. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez, para las noticias, Michelle Miranda.